Relátenlo señor Martínez Impresionante, ¿no? La gente de la camilla se apura Los policías detrás de la camilla Increíble Algunos jugadores ecuatorianos también Interceptaron Van a buscar más policías Más policías van detrás de Ener Increíble Cuando yo decía que tendrá custodia policial lo dije en broma Van a hablar en serio Usted ya lo sabía Y lo van a sacar en la ambulancia Parece mentira El partido pasó un segundo plano Ener Valencia lo acaban De meter en la ambulancia Increíble Impresionante, qué vergüenza, lo digo con mucho respeto No, todo el color del fútbol acá también O el color de cosas extra fútbol Que terminan incidiendo de manera directa en este hermoso juego Ahora Pablo José me apunta algo acá que es verdad Ener no podría salir del país Claro, es obvio Ahora, entró por migración y no le dijeron nada